Dixie Diva arranca las competidoras, la partida es lenta para presencia, se queda en el último, penúltima para Inoff Rain, viene rápidamente por la parte interna, la yegua Howe Reader a tomar la punta, ataca por fuera la yegua de Love Magal, se acomoda en el segundo lugar, en el tercer intenta meterse en la pelea Ice Love, en el cuarto por el centro de la cancha está la número 11, la yegua Dixie Diva, en el quinto por fuera está V-Ray, luego por la baranda intenta acercarse Artificial Inter, dejando más atrás a la número 10, Inoff Rain, que se recupera, penúltima para el 5, la yegua Beauty Baby, mientras que presencia se ha quedado en la última colocación, 24-2, el primer parcial para los primeros 400 metros, Ice Love está adelante, No Reader está en el segundo lugar, en el tercero aparece la yegua I-Love Magal, en el cuarto intenta acercarse V-Ray, en el quinto está la número 3, la yegua Artificial Inter, luego trata de movilizarse Inoff Rain, más atrás aparece la número 11, Dixie Diva, ante penúltima para Always Eden, penúltima para presencia, y se quedó la número 5, Beauty Baby, en la última colocación, 49 el parcial para la media milla, Ice Love se defiende en la punta, ataca I-Love Magal por la parte externa, hace lo propio V-Ray más afuera, I-Love Magal y V-Ray vienen a pelear el primer lugar, en el tercero se queda I-Love, en el cuarto el uno, en el quinto intenta acercarse la tordilla Always Eden, luego vienen dejando la número 10, la yegua Inoff Rain, más atrás intenta acercarse del fondo Artificial Inter, pasó V-Ray a la punta, vuelve Ice Love por la parte interna, I-Love Magal, entre ellas está en el tercero, en el cuarto Always Eden, cuando ingresan ya a la recta final de Go Frimpares, la quinta de la tarde, V-Ray está en punta, ataca Always Eden por la parte externa, Always Eden contra la puntera, Always Eden está desplazándose, va a la punta, se queda en el segundo V-Ray, en el tercero Ice Love, pero les gana la tordilla con Marcos Meneses, que es Always Eden número 6, segundo V-Ray, tercero para Ice Love, cuarto para Inoff Rain. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!